Desde casa, la joven vanguardia del arte y la literatura en Guantánamo se une a las romerías de mayo que cada año dota Holguín de las más representativas muestras de acción cultural de Cuba y el mundo. Diversas son las motivaciones de los miembros de la Asociación Hermanos Saís para vivir intensamente este Festival Mundial de Juventudes Artísticas que a través de un amplio programa online incluye conciertos, foro de debates, cápsulas de promoción y exposiciones virtuales. Así se inserta tiranía de la tradición, la más reciente producción fotográfica del artista del lente Anneli Pupo, como un pretexto para cuestionar los estándares provenientes de una sociedad marcada por la inequidad de género. 11 piezas contiene la muestra a la que es posible acceder gracias al canal de YouTube de su autora y diversas publicaciones de Facebook. Sobresalen además otros audiovisuales generados desde los propios asociados y la productora Sharabia Production que durante toda esta semana inundarán el espacio virtual y bajo el lema Vívelas en casa porque no hay mañana sin hoy, avivarán el espíritu creativo de una cita anual comprometida sobre todo con el crecimiento espiritual de sus participantes. Cristian Lai, Noticiero Cultural